Con su permiso, Presidente, con el permiso de las presentes y los presentes en la sesión, antes de dar lectura al contenido de esta iniciativa, quisiera decir, a propósito de lo que acaba de presentar el diputado Virgilio Andrade, que es muy lamentable que se haya cumplido un año de que los periodistas que hicieron su trabajo hayan sido despedidos y que el secretario que no hizo su trabajo siga despachando en la Secretaría de la Función Pública. La iniciativa que presenta hoy el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por Conducto de Mi Persona tiene un objetivo específico y claro, ampliar los periodos ordinarios de sesiones de los seis meses y medio que comprenden actualmente, en el caso del año en el que el Presidente de la República asume funciones siete meses, hasta siete meses, a un periodo ordinario de sesiones, a dos periodos ordinarios de sesiones de diez meses. La inmensa mayoría de los países en el mundo han tenido esta tendencia de incrementar el número de días que sesionan ordinariamente al año. México no enfrenta condiciones distintas a las de estos países. Tenemos un rezago legislativo del que ya se ha dado cuenta aquí y que los supuestos por los que fueron creados estos periodos de descanso o de receso no se están cumpliendo en la realidad. Uno de los supuestos para que haya periodos de receso tan extendidos es que trabajen las comisiones. Pero cuando nos vamos a receso, normalmente también se van a receso las comisiones. Prueba de ello es que hoy, a varios meses de haber iniciado esta legislatura, hay dos terceras partes de las comisiones ordinarias de esta Cámara de Diputados que no han presentado un solo dictamen, que no han presentado un solo dictamen en estos meses de trabajo y mucho menos ha sido votado por este pleno. Entonces, el supuesto del trabajo de comisiones que en teoría justificaría los recesos, no lo hace. Hay múltiples opiniones de especialistas, de juristas sobre el tema. Dice Miguel Carbonell que teniendo en cuenta las enormes necesidades y retos que necesitarían de la intervención legislativa, el periodo de cesiones que hay en el país es un lujo excesivo. Y hay que ponerlo en comparación, hay que hacer un ejercicio de política comparada. En Brasil se sesionan 10 meses al año, en Argentina y Francia 9 meses al año, en Estados Unidos 11 meses al año. ¿Nosotros por qué vamos a sesionar 3, 4 o 5 meses al año menos que varios de estas democracias consolidadas? Otro de los argumentos que ha dado para la defensa del incremento a los periodos ordinarios de cesiones, el constitucionalista Diego Valadez, tiene que ver con el rol que juega el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el contrapeso natural al Poder Ejecutivo, es el centro del debate nacional. Si hay un lugar en el que hay individuos, en el que hay mujeres y hombres con la libertad y las garantías suficientes para dar el debate público, es este recinto. Porque por eso tenemos una inmunidad constitucional que nos permite no ser reprendidos por nuestras opiniones y que no nos pase precisamente lo que le pasó a Carmen Aristegui hace un año. Este espacio de libertad para el debate público, ese espacio crítico, cuando pierde más de 5 meses al año, estando cerrado, hay un favorecimiento claro al Poder Ejecutivo. Lo que argumenta Diego Valadez es que esa concesión del Poder Legislativo al Ejecutivo debilita el régimen de división de poderes y debilita al Poder Legislativo mismo. Por eso deberíamos de pensar también en que se sesionaran más meses al año. Y también tiene que ver con una cultura de la calidad del trabajo legislativo. También creo que vale la pena hacer la reflexión, cuando hablamos de productividad, de qué es el tipo de iniciativas que estamos discutiendo. Yo no sé si haya compañeros aquí que fueron a hacer campaña y a tocar puertas diciendo te garantizo que llegando a la Cámara vamos a votar para que haya el día de tal cosa y para que haya también el día de tal cosa. Y hay iniciativas que dicen que hay que combatir el analfabetismo con alfabetización. Hay una iniciativa, por ejemplo, en el Senado de la República, que dice que hay que quitarle la palabra México a la empresa Aeroméxico porque denigra al país. Yo no sé si eso está en el centro de las preocupaciones ciudadanas y si nos detenemos a pensarlo. Pero si ustedes revisan el tipo de dictámenes y el tipo de iniciativas que estamos votando sesión con sesión, están muy lejos de las expectativas que le fuimos a plantear a los ciudadanos al momento de pedir su confianza para representarlos. Se trata, pues, con esta iniciativa de que trabajemos más, pero que también trabajemos con una mejor calidad parlamentaria. Creo que es un tema al que nadie se le puede esconder. Esta iniciativa, con diferentes modalidades y diferentes cambios en las formas, ha sido presentada por otros grupos parlamentarios en pasadas legislaturas, como el propio Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática. Y creo que merece la pena que ahora sí nos sentemos y nos juntemos a reflexionar sobre la necesidad de incrementar la productividad de este poder y sobre la necesidad de que sesionemos más meses al año. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Diputado Álvarez, turnes a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.